Será este día cuando la Cana Sintra interponga una queja ante el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información que preside Francisco Cuevas Sáenz en contra del Ayuntamiento de Cajeme y en particular ante el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, al no contar en su portal de transparencia con información que demanda la ley en la materia y en particular el artículo 81, tracción 26, que habla sobre los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones directas, informó Julio César Pablos Ruiz. El presidente de los industriales mencionó en específico a la contratación de Norcolex, pero en general a todos los procesos de adjudicación directa y donde de manera adicional solicitó que se apliquen todos los preceptos anteriores a la totalidad de los portales del Ayuntamiento. Detalló que dicha queja se da tras la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales, en específico con el secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez, con quien habló durante la semana anterior, siendo el miércoles cuando envió un documento con varias peticiones en materia de transparencia, de la cual dijo no obtuvo ninguna respuesta. En el escrito, se solicitaba cumplir con la ley de transparencia, que se constituyera la Comisión de Transparencia Municipal y que se realizara un convenio con estudiantes de la Universidad Lasalle para que en sus prácticas profesionales realizara un diagnóstico del cumplimiento de la ley de transparencia en Cajeme, así como un plan de acción para lograrlo. Peticiones que dijo se encuentran dentro del marco de responsabilidad del funcionario municipal. Pablo Ruiz refirió que la información publicada del 15 de abril de Norcolect no es la solicitada y cuestionó que en otro apartado encontró el dictamen de la empresa con fecha de octubre del 2012 y subido en octubre del 2019. Eso además de otras irregularidades como que no hay una meta de recursos a recuperar por parte de la empresa en el contrato. Con la edición de Arturo Campos, informo para las noticias TEP, María Celeste Rivera.